hola qué tal amigos bienvenidos a una vez más a su canal somos red viral méxico cristiano ronaldo quien obtuvo un récord en catar 2022 el futbolista de 37 años se encuentra disputando el que sería su último mundial con la selección de portugal por lo que sus seguidores lo han vuelto tendencia tras su primer partido en esta edición el crack brilló cristiano se ha consagrado como uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol pues sus registros en este deporte lo han dejado lo más alto siendo parte de las plantillas más importantes en el mundo a su vez se ha caracterizado por escribir historia con la selección de portugal ya que fue parte del equipo que logró por primera vez el campeonato de la eurocopa y de la liga de naciones no obstante el fútbol no ha sido lo único por lo que ha sido admirado y seguido este astro de fútbol quien actualmente se encuentra sin equipo mientras disputa el mundial de catar la belleza del portugués ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo quienes lo admiran aunque no les guste este deporte por lo que ha convertido en la cara de varias campañas publicitarias tal y como ocurrió con una de las fotos que más ha causado sensación a lo largo de estos años debido a que ella es posible verlo en compañía de otro de los mejores jugadores del mundo leo messi cabe destacar que al poco tiempo se conoció que aunque los dos hicieron parte de esta campaña la imagen fue editada para que aparecieran los dos al tiempo ya que cada uno tomó su imagen en momentos distintos cristiano ronaldo recientemente consiguió más de 500 millones de seguidores en su cuenta de instagram siendo la persona con mayor número en esta red social siendo superado tan solo por la cuenta oficial de esta plataforma mi vida carrera y pensamientos compartido con ustedes siempre ustedes hacen parte de mi historia y juntos hemos logrado mucho más de lo que podría haber soñado en cada post en cada momento su apoyo fue lo que comentó el jugador al dar a conocer esta noticia recuerde compañeros que su pasión por el fútbol es tan grande que su cuerpo es un reflejo del trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera por estar en forma y responder en los equipos en los que ha estado lo cual ha sido admirado tanto por hinchas como por sus seguidores siendo uno de los hombres más bellos a nivel mundial su paso por el mundial de catar el cual podría ser su último tiene a todos sus fanáticos a la expectativa de lo que pueda lograr el bicho quien al anotar ante chana se consagró como el primer jugador en marcar goles en cinco mundiales 2006 2010 2014 2018 y 2022 esto hizo lo que el portugués se volviera tendencia a nivel mundial pues es una nuestra de empeño que este deportista tiene por dejar en alto el nombre de su país portugal recuerde que si le gustó este vídeo no olvide suscribirse a este canal somos red viral méxico active las notificaciones y estés al tanto de la mejor información